Con el objetivo de concienciar sobre la importancia que tiene cuidar y proteger el medio ambiente, así como desarrollar un pensamiento ecológico basado en la participación y el compromiso, un total de 640 alumnos no sólo de Villanueva-La Serena, sino también de localidades como de Valdivia, Campanario, Don Benito, Hernán Cortés o Los Guadalperales, han participado en el programa de educación ambiental destinado a alumnos de cuarto de educación primaria que engloba diferentes actividades, todas ellas desarrolladas en el Centro Medioambiental José Luis Pérez Chiscano y el paraje del Quinto Coto. Una jornada que comenzó con una ruta por la naturaleza, en ella conocieron la flora y la fauna de la zona, así como las características que la componen. Posteriormente se llevó a cabo una charla informativa sobre el quinto contenedor y el reciclaje para finalizar con diferentes actividades lúdicas, como por ejemplo, juegos sobre reciclaje, manualidades, cómo elaborar, un muñeco crece pelo con serrín, semillas y un calcetín, una competición para ver quién conseguía reciclar más objetos en menos tiempo y por último se les contó el cuento de la niña que salvó el planeta. Contarnos, ¿qué estás haciendo aquí en el paraje del Quinto Coto? Eh, manualidades. ¿Qué tipo de manualidades? Eh, hemos hecho una patata y ahora estamos, eh, haciendo manualidades que cuando tocamos el dedo nos dan una tarjeta y ahí nos ponen unas pistas y ahí tenemos que pegarlo. ¿Y qué más actividades habéis estado haciendo? Eh, vamos a jugar al golf. Ajá. Y hemos visto tipos de animales y nos ensocían la... La zona de la acampada y todo la naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué animales habéis podido ver aquí? Eh, hemos, hemos, nos lo han extrañado por tarjetas, pero no hemos visto ninguno en realidad. Bueno, lo más importante, ¿cómo lo estáis pasando? Bien. Bien. Muy bien. ¿Conocíais esto? No. Pero seguro que vaya a repetir, ¿a que sí? Sí. ¿Y en el Quinto Coto? Pues estamos jugando, tiramos un dado y nos sale algo y nos dan una tarjeta y la tenemos que pegar en un contenedor que hay ahí de papel. Ajá, pero solamente esta actividad o estáis haciendo algunas cositas. Sí, hemos hecho ya una patata y muchas cosas más. ¿Y cómo habéis estado haciendo la patata? A ver. A ver, le hemos echado serrín y semillas de césped. Luego también habéis estado haciendo un pequeño recorrido por aquí, un pequeño paseo, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Vale, y contadme, ¿cómo lo estáis pasando? Bien. ¿Conocíais esta zona? No. Pero seguro que vaya a repetir, ¿verdad? Sí. Contadme, ¿qué estáis haciendo aquí? Jugando y hacer manualidades. Ajá, y que estáis jugando a un juego del reciclaje. Sí. ¿Cómo se recicla? A ver. De reciclar de las cosas. De todas las cosas, de todos los contenedores que existen, ¿verdad? Tirándolos. Tirando las cosas. Tirando todas las cosas. Bueno, luego también habéis estado haciendo un pequeño paseíto, ¿verdad? Sí, sí. Viendo las cosas, habéis aprendiendo. Ajá. Y mientras lo estáis pasando. Bien. ¿Qué tenéis en la mano? Un potato. ¿Cómo se hace ese potato? A ver. Primero hay que coger unas medias y llenarlas de césped. Después hay que coger un serrín y llenarle de serrín. Después hay que hacerle un nudo y hacerle la cabeza. Después hay que ponerle los ojos, la boca y la nariz y después ya está. Finaliza, ¿no? Ya está. Bueno, ¿ha sido difícil o no ha sido difícil? No. No. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en hacerla? A ver. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Y es la primera vez que la hacéis o no? Sí. ¿Os ha gustado? Sí. 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 Gracias por ver el video.